Usted ha visto una ministra o una presidenta ejecutiva que brinda información oficial a través de TikTok. Bueno, parece que ese es el estilo de la presidenta ejecutiva de la Caja, quien ahora dio a conocer a través de su cuenta en esta red social, que será hasta el próximo año, que dará las soluciones prometidas para acabar con las listas de espera. Esta no es la primera vez que la jerarca da una fecha para dar a conocer las medidas que le podrían, pondrían fin a esta problemática que desde mayo se declaró como emergencia nacional. Esquivel anunció que daría las soluciones en junio, sin embargo fue hasta julio que pidió tres meses más de tiempo y ahora dio a conocer que el remedio se conocerá hasta el 2024.